Hola Headliners, bienvenidos a la cuarta edición del Shazam Festival. Es la primera vez que estás aquí en Benicashim y durante este programa te voy a enseñar las actuaciones de Los del Río, Case of Chips, Miss Cafeína, Leiva y además vamos a descubrir por qué se hacen llamar el Festival del Buen Rollo. Así que acompáñame que te llevo. Estaba viendo la televisión Oh, maldita sea que ha pasado Estaba todo controlado Hasta que ese payaso vino y se llevó tu flow Oh, es un dolor insoportable Entraste en los cuarenta y no eras Bueno, estamos aquí con Marta de la organización del Shazam Festival, así que buenas tardes Marta. Buenas tardes. Bueno, estamos aquí en Benicashim, ¿cómo fue la respuesta de muderos aquí? Pues la respuesta ha sido increíble. Estamos en Benicashim, que todos sabemos que es una tierra de festivales. Para nosotros es como jugar en primera división, como estar en el campo del Bernabéu o en cualquier otro campo de primera división porque es una ciudad y es un pueblo que está súper acostumbrado a tener un festival en su casa y nos han recibido fenomenal y además pues como el público de Shazam Festival es tan absolutamente maravilloso ya estamos en el tercer día del festival y todos son, bueno, pues buenas sensaciones tanto del pueblo como del ayuntamiento como de todo el mundo, la verdad. ¡Gracias!